Somos argentinos y en una ocasión jugamos a que éramos italianos y durante semanas solo hablábamos así, entonces nos decíamos a mole en lugar de a more y después solo decíamos mole y tenemos más de 10 años diciéndonos mole, aunque ahora nuestros conocidos se refieren a mi esposo y a mí como mole. Mira que padre, que padre este, pero que padre la idea esta de jugar a ser diferentes personas, realmente es divertido cuando tienes esta complicidad de generar esto diferente, entonces mira fíjate, la criada y el hijo de la patrona, que eran argentinos, que eran italianos, pero lo divertido es esto de durante semanas hablarse así, digo en verdad es que justo lo decíamos en la tarea de hoy, es esta parte de ser cómplices, de divertirnos, es lo que hace que se alimente la pareja, ¿no? Y fíjate que eso que dices tú de mole también me llegó a suceder, mis ex suegros, ¿no? La señora siempre le dice marido al esposo y entonces ha llegado un momento en el que todo mundo, todo mundo, ¿no? Las amigas y todo mundo le dicen marido al señor, ¿no? Entonces como marido para arriba, marido para abajo y pues bueno, pues ya casi nadie, y yo creo que nadie le dice al señor ya como su nombre, ¿no? Entonces, sí es cierto, muchas veces esto llega a ser parte de, ya de nosotros, ¿no? También a mí me llegó a suceder de esa manera. ¿Quién más nos comparte cómo es que se dicen en pareja? Aquí estamos en el 664-123-6969 para escucharte con esto. Pero mientras voy a empezar a leerles algunas de las preguntas. Fíjate que de verdad es que yo agradezco muchísimo que nos manden sus preguntas a nuestros inbox y también, por supuesto, a, pues que nos mandan a Facebook, nos mandan en Twitter, nos mandan en Periscope, nos mandan en absolutamente todos los lugares. Y fíjate que me encantaría, de verdad es que me encantaría poderles responder. De hecho, ya les he platicado, ¿no? Que de repente las personas se molestan porque dicen, bueno, es que ¿por qué no me contestas por inbox? Y a ver, primero decirles, ¿no? No es tan sencillo como decirles, no sé, embarrate esto, o como a lo mejor puede ser una consulta médica de, ah, bueno, si le duele la cabeza es esto cada no sé cuántas horas. O sea, en cada una de las situaciones hay que entender qué es lo que está sucediendo para saber qué es lo mejor que se puede hacer y sobre todo comprender el origen. Por lo que la mayoría de las veces no es nada más con la primera pregunta lo que se puede entender, ¿no? Si no habría que preguntar más. Por eso es muy práctico cuando ustedes nos llaman acá por teléfono y que me permitan hacerles algunas más preguntas o que nos escriben a nuestro WhatsApp. Porque precisamente cuando yo tengo alguna otra duda, también puedo volverles a preguntar, ¿no? Y aparte del tiempo, en verdad es como nosotros dedicamos este tiempo para dar ese servicio, pero lamentablemente, pues durante la práctica profesional o el día a día, no se puede como dedicar tanto el tiempo a las redes sociales, por eso es que estamos haciendo este programa. Pero también es que ocupamos de que tú te animes a hablarnos y a preguntarnos lo que tú quieras saber, ¿no? Y en función de eso es que voy a darle lectura a algunas de las preguntas que hemos recibido a través de nuestros inbox y que creemos o que creemos que también a ustedes les puede funcionar o servir, ¿no? Nos preguntan acá en Facebook dónde pueden preguntar cosas. Pues es muy, muy sencillo, ¿no? Nuestro WhatsApp es, bueno, la primera opción es el 682-3450, que es el teléfono de cabina. Pero si no quieres llamar o estás ocupado o a veces me dicen, no, lo que pasa es que estoy trabajando y no puedo marcar. Entonces puede ser en nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Fíjate, una de las preguntas dice, Hola Roberta, tengo una pregunta. Antes de estar con el que hoy es mi esposo, yo tuve muchas parejas y en el sexo era muy activa. Y no sé por qué ahora me he vuelto muy mojigata o rutinaria. Y solo tengo 39 años y no sé si es por estrés del trabajo, los hijos, y apenas llevamos cuatro años, ¿qué puedo hacer para volver a ser como antes? Entonces, fíjate, esta es una de esas preguntas que te digo donde habría que saber más, ¿no? Dice que tiene cuatro años de estar con la persona y que ha ido cambiando. Pero lo interesante es si es que cambió a raíz del principio, de cuando se casaron, o a raíz de los hijos. Es muy frecuente que la sexualidad cambie después de que empezamos a tener hijos. ¿Por qué? Simplemente lo súper fácil y sencillo, cansancio. Ya sabes, entonces hay que dedicar tiempo para estar cuidando a los niños, para ponerles atención, que en la mañana, digo, al principio es que ellos no duermen, ¿no? Entonces es como estarse levantando varias veces en la madrugada para alimentarles. Y la manera en la que responda la pareja ante esta responsabilidad compartida, de verdad que va a determinar mucho cómo nos sentimos en la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que se sienten que las dejaron solas en la chamba y entonces empiezan a generar una situación que se da entre entiendo que no puede, pero es que de neta, 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 entonces empiezan como ciertos resentimientos. Esto es muy común que yo ve en mi consultorio y a veces es como esta dualidad entre entender en la cabeza algo, pero sentir en el corazón o en el alma o en el estómago, donde tú creas que están las emociones, sentir otra cosa, ¿no? Entonces es como a ver, sí, sí entiendo que él se levanta temprano a trabajar, lo entiendo, ¿no? Entiendo que yo estoy cuidando del pequeño, pero por otra parte es que la verdad es que sí me da mucho sentimiento o sí me molesta o sí me enoja y cuando no somos capaces de primero darle ese espacio al sentimiento y no lo decimos y no lo compartimos, entonces se va quedando ahí y nos va afectando, ¿no? Entonces, esta es una situación muy interesante. Por eso es que no siempre, y esto es un tip que les voy a dar a ustedes, ¿eh? Porque no siempre las disfunciones sexuales tienen que ir a terapia los dos. Sí, sí tiene que ver con los dos, pero no siempre los dos necesitan ir a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces primero necesitamos tener claro qué es lo que está sucediendo con nosotros para decirlo a la pareja y entonces si empezamos a ir los dos, a lo mejor no podemos explorar tan a profundidad. Por eso es que muchas veces, cuando yo estoy atendiendo en consulta, de repente paso algún número de sesiones con una de las personas y luego ya es que podemos tener lo suficientemente claro para comunicárselo a otra persona, a la otra parte de la pareja y que esto nos pueda ayudar a resolverlo, ¿no? Estamos recibiendo sus mensajes. Entonces, recuerda, 664-123-6969 Y también nos puedes llamar. Nos dice Keiri, hola, te escucho. Estoy escuchando en vivo. ¿Cómo puedo aumentar mi seguridad, mi autoestima? Casi no tengo relaciones sexuales con mi esposo. Me siento nada sexy. Ok. La primera pregunta sería, ¿qué es lo que no te gusta de ti? ¿No? Tan sencillo como esto. Todos o todas las personas tenemos cosas que no nos gustan de nosotros. Y es más, nada más para que veas, Keiri, que no te estoy mintiendo. Escríbeme. Hazle el paro a Keiri también. No nada más a mí, hazle el paro a Keiri. Y escríbeme por WhatsApp rápidamente la parte de ti que no te gusta. La parte de tu cuerpo que no te gusta. Escríbemelo rápidamente. Nada más platícame eso, ¿no? ¿Qué parte de ti no te gusta? ¿Qué parte de ti es con la que te peleas? ¿Y qué no te sientes conforme? 664-123-6969 Mientras ustedes me explican qué parte es la que no les gusta de ustedes, porque quiero saberlo, Te voy diciendo, Keiri, que lo primero importante es preguntarte qué es lo que no te gusta. O sea, ¿qué hace que no te sientas nada sexy? Sí, el fin de semana pasado, el viernes, alguien me decía. Lo que pasa es que yo antes de embarazarme, pues yo era como muy glamurosa, ¿no? O sea, mi cabello no lo traía descuidado, mis uñas súper cuidadísimas. Este, mira, por ejemplo, aquí nos dicen mis pechos súper chiquitos. Este, mi cuerpo que yo tenía, ta, 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 ¿no? Y ahora no lo tengo. Ok, bueno, pero ya sabes, al menos por una lista, por dónde hay que comenzar, ¿no? Bueno, a poner más cuidado con tu cabello, a tender más tus uñas. A ver, aparte también se trata de entender los cambios, ¿no? Si ahorita en este momento acabas de parir y no tienes el tiempo para ir a pasarte en la sala de belleza, que tú sabes que cada vez que nos vamos a hacer las uñas son mínimo de dos a tres horas, ¿no? Entre uñas y pies, y no tienes el tiempo. Bueno, linda, pues córtatelas. Tráelas súper cortitas, pero tráelas arregladitas, ¿no? Pero de repente es como nos cuesta trabajo adaptarnos a este tipo de cambios y empezamos a no sentirnos bien, ¿sabes? Entonces, primero es identificar qué es lo que no nos gusta, para identificar si podemos cambiarlo o si no podemos cambiarlo y empezar a hacer un plan de acción para ello. Eso es como lo súper básico, ¿no? Voy a ir a una pausa comercial. Regresamos porque Katie me acaba de dar algo súper interesante. Sobre todo, vivo comparándome con la ex de mi esposo. Volvemos. ¿Pueden mandarnos preguntas al WhatsApp que ya puse ahí arriba? Este, ay, acá no les he puesto el WhatsApp, ¿verdad? Ah, don. Este, híjole, no sé cómo ponerles el WhatsApp aquí en Periscope, pero nos pueden escribir al 664-123-6969. Dígame, señor. No, no se escucha. Como que el monitor no... Ah, ahorita ya por los audífonos. Sí, dolor de mi cabeza. Me duelen como esos olores bobos que nada más te dan la cabeza. Ah, sí, es cierto. Siempre que me haces eso me quita el dolor de cabeza. Ah, sí, se cambia la cabeza. Un poquito. Esa parte se llama drastilina de la mira. Un sábado de reflexión lo que hace. Son las unidades. ¡Wow! ¿Vieron? ¿Vieron? Oh, siento que me hace tuntún esta mano. Miren, ¿ya vieron mis uñas? Son uñas tipo iPhone X. ¿Ya vieron mis uñas? Mis uñas iPhone X. Porque yo quiero el iPhone X. ¿Vieron? Me quedo adolorido. Pero ya no me duele la cabeza. ¡Uy! ¡Ay! ¡Me duelen las manos! ¡Es de neta! ¡Ay, dolor! Como verano y traigo café porque amanecí con un dolor de cabeza que no puedo entender por qué. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver si drogándonos se quita. ¡Oh! Hasta que llegué con Walter. Me apretó mis manitas y logro que se me quitara. ¡Ay! ¡Me duele mi cabeza! A ver, ¿quiénes están por allá? ¡Ay! ¡Ay! Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego 619-882-2000. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están? Oigan, muchas gracias por sus caritas, por todas sus cosas flotantes, sus manitas. Compartan nuestro video y mándenos preguntas. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. ¿Saben qué es lo siguiente mejor de tener buenos compañeros de trabajo? Pues tener un compañero de trabajo que te quita los dolores de cabeza en un minuto. ¡Neta! ¡Neta, neta! Ay, amanecí, ya sabes, con ese dolor de cabeza como medio tonto, que crees que es como, no sé, bueno, hasta la presión. Me chequeé y demás y no se me quitaba el dolor de cabeza y que viene y me hace unas cosas, o sea, una reflexología ahí en la mano y ¡sa! ¡Se me quitó! ¡sa! ¡Se me quitó! Y bueno, para los que estaban aquí en vivo, vieron, vieron, este, la, la situación, ¿no? Y luego me ponen aquí en Facebook, usted te quitó el dolor de cabeza, pero ahora es dolor de manos. ¡Ja, ja! Bueno, pero no importa, ¿no? Ya no me duele la cabeza. Pero a ver, vamos a terminar esta pregunta con Katie, pero sobre todo yo comparándome con la ex de mi esposo. Nena, nena, quiero decirte lo siguiente. Ay, ese es el demonio para todas las personas que hemos estado en una relación con personas de lo que yo le llamo la segunda vuelta, ¿no? Que ya han vivido, que ya han tenido una persona y que, este, que ya no están con esta persona y que ahora están con nosotros. Lo primero que puedo decirte es, por algo, no sé, no sé, no sé el caso, ¿no? Cada caso es diferente, pero es que por algo dejó de estar con la otra persona. Aún cuando haya sido la otra persona la que dejó a tu pareja, ¿no? Pero es que, por algo es que ya no están juntos. Eso no significa que siga sintiendo o que sigas teniendo atracción hacia la otra persona. Porque la segunda cosa para decirte es que por algo está contigo, ¿sabes? Si ya vivió, sobre todo si ya vivió la separación una vez, pues ya no le teme tanto como para hacerle la segunda, muy probablemente. Y entonces, si no quisiera estar contigo, la verdad es que ya se habría ido. Si tiene interés contigo, si te busca eróticamente, es porque le gustas tal cual eres. Y me decías tú, ¿no? Que bueno, que tiene los pechos muy chiquitos. A ver, déjenme decirles un secreto mío, que no es tan secreto porque lo posteé en Facebook, pero es... A mí me encanta ir a ver la arrolladora, la arrolladora Banda Limón. Sus letras son desgarradoras, así, ¿no? Bueno, de super ardor y lo que quieras. Pero me la pasé viendo en el palenque, ¿no? Todas las mujeres... Ojo, no soy lesbiana, pero por supuesto uno ve la competencia. Oye, no manches, o sea, todas las mujeres con un analgotototototototototototata, de que dices tú, no, a ver, ¿cómo? ¿Qué hora salen en el cereal? ¿Cuál es la cura? ¿No? O sea, neta, neta. O sea, es... Bueno, hay algunas que sí se les super notan, este, los implantes, ¿no? Y algunas como que se les ven más naturales. Pero es una sensación... Definitivamente lo que yo dije es, bueno, aquí las boobies ya no rifan, ¿sabes? O sea, es que las boobies ya no rifan. Entonces me preocupa, porque pues, ¿dónde va a quedar mi público? ¿Dónde va a quedar mi margen, no? Pero es la verdad, a ver, y entonces, ¿qué te hace pensar, Katie, que tu marido necesita unas boobies grandototototototas, ¿no? O sea, no, créemelo, hay diferentes gustos. O sea, hay quienes les gustan las boobies, hay quienes les gustan las pompas, hay quienes les gustan las piernas, de verdad. Hay quienes les gustan, este, no sé, los ojos del cabello, otras cosas. Hay quienes tienen fetiches. Entonces, si tú no te amas y si tú no te gustas, pues menos va a ser posible que el otro se le guste. Porque si tú vas a estar así como que tapándote y demás, o sea, lo que es muy importante es como la actitud, ¿sabes? Si tú te sientes segura de ti misma, pues entonces eso va a hacer que él también te vea mucho más sexy de lo que te está viendo hasta ahorita. Y tienes que confiar en que si está contigo es por algo, que si no, ya se hubiera ido. Si no, confiamos en nosotros mismos primero y después en la relación, créemelo, que se puede convertir en una situación que más que disfrutemos pueda ser una enorme cárcel mental, que tarde que temprano nos lleva un desgaste que se ve en la relación. José Luis nos dice, Hola Roberta, feliz inicio de semana, muchas gracias, igual para ti. Hubo un tiempo en que en la intimidad yo le decía a mi esposa, dime que soy un duque, o dime que soy un sultán, o dime que soy un marajá. Era muy chistoso, ella nunca me pidió que le dijera nombres, saludos. Oye, está chidísimo eso, ¿no? Así como de, pues eres la de, eres la de lunes de mi arena, ¿no? Así, ah, qué sexy. Claro, sobre todo si no tienes celos, ¿no? Alguien más nos dice, Hola sexóloga, ¿qué pasa si un hombre es muy cachondo y se masturba todos los días? Híjole, voy a confesar otra cosa que está así de secreto, pero quisiera decirles que la verdad es que a veces me da ganas de no responder las preguntas cuando tienen tan fea ortografía y forma de escribir. ¡Neta! Casi que quiero mandarlos primero a la primaria. ¿Lo dije al aire? La gente lo escuchó. Walter, edítame cuando haga ese tipo de cosas. Ok, lo voy a responder, porque yo les dije que iba a responder las preguntas de WhatsApp, ¿verdad? Y uno tiene que cumplir su palabra. Bueno, ¿qué pasa si un hombre es muy cachondo y se masturba todos los días? Pues si lo hace de una forma para se entera, si lo hace sin hacerlo con prisa o sin fijarse solamente en el orgasmo, pues entonces listo, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay que preocuparse. ¿Cuándo pudiera preocuparse alguien de la masturbación? ¿Cuándo por hacerlo rápidamente, solo fijándose en el orgasmo, porque pues no tiene el tiempo o alguien más puede estar alrededor o algo por el estilo, pero que solo está enfocado en el orgasmo y entonces si pudiera ser que genere que su cuerpo se acostumbre a eyacular pronto y después tener problemas con la pareja, ¿no? La otra cosa es cuando preferimos la masturbación que estar con nuestra pareja. Si eso no te está sucediendo, pues entonces me queda decirte que disfrutes de ello, no le metas tanto coco, no le metas culpa, porque podríamos entonces sí llegar a tener una situación. Tenemos otra pregunta. Dizzy nos dice, hola Roberta, buen inicio de semana. Una pregunta, ¿solo contestas el WhatsApp a la hora del programa? Saludos. Sí. Sí, justo les decía al principio, ¿no? Bueno, este, el WhatsApp, bueno, eso se los dije desde, se los he dicho siempre, el WhatsApp es exclusivamente para, inició precisamente para ustedes en Íntimamente con Roberta y bueno, hoy por hoy lo, lo, me acompaña a los diferentes programas cuando soy el invasor o en algunos otros programas, pero sí, definitivamente solo respondemos durante el momento en el que estamos al aire porque saliendo de aquí de cabina, pues hay otras cosas que atender, ¿no? Tengo el placer de atender la consulta clínica, esto es, en mi consultorio hago clínica privada para las personas que quieren sesiones, ya sea individuales, de pareja, ¿no? Y entonces, pues bueno, es a lo que nos dedicamos por la tarde y por la mañana antes de venir a radio y pues entonces este WhatsApp queda guardado hasta el siguiente momento en el que estamos al aire. Entonces, sí, definitivamente WhatsApp, este WhatsApp solamente lo contestamos. Hay otro WhatsApp que es el del consultorio, que bueno, ese es para agendar las citas, ¿no? Seguimos preguntándote, a ver, ¿cuál es? Les pregunté varias cosas, ¿eh? Y hoy han estado muy lentos. Les pregunté cuáles son los nombres con los que se dicen entre parejas, ¿cómo le dices tú a tu pareja o tu pareja cómo te dice a ti? De cariño, ¿no? O en la intimidad. Y eso no me lo han contestado mucho. Les pregunté qué parte de su cuerpo no les gusta, con qué parte de su cuerpo se pelean y nada más nos dijeron que los pechos chiquitos... A ver, neta, mujeres, no sean gachas. Mándenme un mensaje para que esta chica, Keri, me crea que de verdad es que muchas mujeres nos peleamos. Nadie nos ha mandado a decir, y la neta, yo sé que todas las mujeres tenemos un talón de Aquiles. Todas cogeamos de un pie. De diferente cada quien. Pero a ver, escríbeme 664-123-6969 o cualquier pregunta que quieras, cualquier comentario que nos quieras compartir. Aquí estamos para leerte. En el 664-123-6969 o también en el 682-3450, 619-688-2000. Esos son los teléfonos a marcar. Entonces van varias preguntas que tengo al aire, ¿no? Esperando que ustedes no las contesten. Pregunta número 2. ¿Una mujer sin matriz aún siente un orgasmo? Mira qué pregunta tan interesante. Sí, pero diferente. A ver, ¿por qué? El orgasmo como tal, podríamos decir que se compone de dos cosas. Primera es, y como se dice, la sensación subjetiva de placer, que esto sucede en todo el cuerpo. Entonces hay mujeres que dicen que sienten que ven luces, que se les va el aire, que, que, que más sienten. Que sienten un cosquillo por todo el cuerpo, que sienten la liberación de energía, pero que lo sienten en lo general, ¿no? Y por supuesto que esto no desaparece, sobre todo si es que llegas a tener el mismo nivel de excitación, que eso es lo que determina la intensidad del orgasmo, no la presencia o ausencia de estos órganos, ¿no? Refiriéndome a la matriz y a los ovarios. Segunda. Muy bien, Walter. Segundo. Hay una contracción involuntaria de los músculos pubocoxígeos, que es como un entramado muscular, así, que está en la parte, en la base, ¿no? Que incluye, abajo o atrás de tu vulva, el periné, el ano, y que todo esto es como, pues si está entramado, es como, diríamos, la base, ¿no? Lo que sostiene. Entonces esto se, eh, se llega a contraer involuntariamente y eso incluye la contracción del útero. Entonces, las mujeres que llegan a tener esta sensación o esta capacidad de poder identificar, si identifican cuando, eh, la sensación del útero, pero la gran mayoría no. Entonces lo que sucede es que nada más el orgasmo se siente diferente. Porque sí se contrae toda esa estructura de abajo, pero pues ya no hay útero, entonces ya no se contrae el útero. Yo te puedo decir que, a ver, en mis 12 años de trabajar este tema, no recuerdo, no recuerdo que una mujer me haya dicho que después de la histerectomía, sus orgasmos cambiaron significativamente. No en la sensación del orgasmo, sí en la sensación emocional y en el tener sexo. Muchas mujeres renuncian a su vida erótica cuando llegan a cierta edad o, eh, cuando, por ejemplo, ya no tienen que tener hijos o algo así. Eso sí me ha pasado, pero lo otro no, no, no me han dicho hasta hoy, ¿no? Entonces, desde ese sentido te puedo decir, confía que el orgasmo lo vas a seguir disfrutando. Nos preguntan en Perisco, ¿por qué nos agarran la máquina de afeitar para sus piernas? ¿Me sacan todo el filo? Ah, pues porque, precisamente porque tiene filo, ¿no? Tan fácil. Pues porque tiene filo, por eso lo usamos. Es que se siente muy feo rasurarte las piernas con un rastrillo que no tiene filo. Y luego, aparte de que se siente feo, deja tú, o sea, te salen granitos y se te entierra. Entonces, no, bueno, pues si hay algo que tiene más filo, pues listo, ¿por qué no usarlo, verdad? Ahora, ah, la MASH 3, no, bueno, esa era buenísima. Yo hace, ahora sí que hace 10 años que no me depilo gracias a la depilación láser, que se la recomiendo a todas las mujeres, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Desde entonces yo no sé lo que es preocuparte por si te pones falda o no, si te depilaste. Pero sí sé y sí recuerdo que estaba del nabo, este, que si no tenía el rastrillo adentro, pues agarrabas en mis tiempos. Yo agarraba el de mi papá, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué te diré? También me acuso culpable y lo volvería a hacer. Ok. Vamos a una pausa, ya volvemos. Natalia, muchas gracias por compartir nuestro video. Este, sí, pero fíjate que ya no me duelen tanto las manos, ¿eh? Ya no me dolió tanto. Aunque, si es cierto, se me bajó poco el dolor de las manos y ya me volvió el de la cabeza. Oye, es que ese dolor, es a lo que yo llamo, ahorita que estoy fuera del aire les voy a decir, es a lo que yo llamo el dolor pendejo de cabeza, ¿ya sabes? Como ese dolor que como que te duele, pero no llega a migraña, pero te está así como de... como haciendo bomba, ¿ya sabes? Bueno, es el dolor de cabeza bobo. ¿Sí lo han sentido, no? Oigan, ¿por qué no contestan? Yo sé, porque ahí hay un numerito de Facebook que me dice que están viendo, pero luego no contestan y yo pienso que estoy hablando solita. Bueno, voy a revisar mi WhatsApp. Y a lo mejor no sería mala idea ya tomarme... Qué bonita te ves, gracias. ¿No me conocías? Gracias, gracias por decirme que no estoy sola, pero luego no me contestan y creo que sí estoy hablando yo sola. Oye, Tigercita, ¿no me conocías? Yo sí te conocía por el WhatsApp. Vi tu foto. Vi tu foto, la acabo de ver ahorita. Otra vez. Renuncio. Nos pildoreamos para el dolor de cabeza. Y ustedes acaban de presenciar cómo me tomé... Una Tylenol. Bueno, no es Tylenol, pero es lo mismo. Con café. Entonces, al rato quedan de bien drogada. ¿Verdad? ¿Pues qué creen? Que compré un tripié para que me pudieran ver mejor y no funcionó. Oigan, ¿ustedes también están traumados con esto de que la línea va a cerrar? ¿También los tiene perturbados eso? A mí, yo estoy como en estrés postraumático, después de escuchar a mi mamá todos los días con eso. Y bueno, compré un tripié para que me pudieran ver mejor y pues que no funciona. Que no funciona esta cosa. ¿Qué línea cerrará? La línea... Me preguntan de acá de Uruguay. La línea fronteriza para cruzar Estados Unidos va a estar cerrada para nosotros y eso es como algo muy intenso. Oye, ahora tengo otra pregunta para ti. ¿Tú también estás con este estrés postraumático y hiciste tus compras de pánico este fin de semana porque va a cerrar la garita internacional? ¿También están igual ustedes? Digo, no, híjoles, que estoy escuchando todos los santos días. Todos los días escucho que alguien se está quejando por eso. O sea, qué intenso, ¿eh? Qué intenso. Regresamos a nuestro tema. No me gusta mi vientre después de tres hijos. Me quedó flacidez porque hice panza grande. Dios, me manda una foto de verdad, de verdad, de verdad, verdadera, mera verdad, que sí he hecho panza, ¿eh? ¡Wow! Súper enorme, pero súper enorme el vientre. Súper, súper enorme. Pero muy curiosita porque realmente está como muy delgada y mucha panza, ¿no? Muy, muy grande. Y bueno, claro que, pues sí, y luego me imagino que si tres veces tus tres hijos creciste así, pues definitivamente hay una huella. O sea, pero sabes, me ha tocado ver a hombres que dicen que no les importa porque precisamente había un hombre que una vez en terapia dijo que sabía que porque había servido para casa de su bebé, ¿no? La verdad es que hay hombres que no, no les importa, pero aquí lo que debe de ser es que no te importe a ti. Porque insisto, o sea, lo que sí es muy importante es la actitud, o sea, la actitud con la que te desenvuelves. Pues, Roberta, creo que el tamaño de los pechos a la hora de la hora no se fija uno mucho en el acto, pues en lo que se concentra uno es en el pezón. ¡Vaya! ¿Ya ven? ¿Ya ven? Pero es que uno luego piensa otra cosa, ¿no? Esto me lo mandó a decir un hombre y es cierto, es cierto, pues en lo que te concentras es en el pezón. Ahora, que es que es como, como yo me imagino, ¿no? Como a lo mejor la sensación de agarrar. A ver, mujeres, ustedes no, no, no están de acuerdo conmigo que no es lo mismo como agarrar unas pompis chicas que a veces unas pompis grandes, ¿no? Aunque verdaderamente es placentero. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con lo que a cada quien le guste, ¿no? O sea, definitivamente en ese sentido, a lo mejor lo que habría que saber es que es lo que le gusta a tu pareja, ¿no? Nos mandan a decir, a ver, aquí recuerda que seguimos resolviendo tus preguntas y nuestro teléfono es el 664-123-69-69. Dice que no significan mucho. Sí, pues es que hay para hombres que sí significan mucho y hay para otros que no. Para la señorita que dice que se siente mal por tener senos pequeños, a mí en lo personal me encantan los senos pequeños. ¿Qué tal? Eso lo dice Peter. Ay, eso me hacía raro que Venus no me hubiera pelado el día de hoy. Dice, mis pies, tengo los dedos como de pato. Ay, ¿cómo son los dedos de pato? ¿Abiertos o cómo? ¿Cómo son los dedos de pato? Dice Lily. Ay, mira, Lily me mandó unas flores hermosas, unas flores naranjas. Quiero decirles que regularmente esto de recibir flores los lunes era una tradición. Muchas gracias, Lily, por la foto de las flores. Dice, buenos días. Yo le digo muñeco o mi rey. No, me imagino que era su pareja. Y dice, yo tuve histerectomía y oh, qué maravilla. Líbido para arriba y súper bien, mucho mejor. Yo creo que todo depende del problema que la matriz te esté dando. Saludos. Y yo creo que todo depende de la idea que te metas en la cabeza respecto a tu matriz. ¿No? O sea, si tú piensas que tu matriz es una parte trascendental de ser mujer, cuando la llegas a perder, por supuesto que te trastorna mucho. Si tú piensas que tú eres mujer independientemente de que exista o no exista la matriz y vives el proceso de la histerectomía con respeto, con amor y separándote de ella, pues entonces sería así, ¿no? Mucho, insisto, todo tiene que ver con lo emocional. Y como dices tú, efectivamente, hay veces que tener el útero les llega a generar más problemas porque se están teniendo sangrado, porque no se les termina el periodo, porque no saben cuándo van a tener periodo y cuándo no. Y entonces no pueden tener como mucha felicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente eso es importante. Nos dicen por acá, para eso están las prótesis, para las mujeres que las hacen feliz. Y eso es otra cosa, ¿eh? La realidad es que ahorita la cirugía plástica te permite cambiar casi todo de tu cuerpo. Lo que no te permite cambiar es la mente. Y ahí es donde yo sí te diría. Por supuesto, aprovecha la maravilla de la cirugía plástica, de la preventiva y de la reparativa, de lo que quieras, ¿no? Siempre y cuando tengas claro el por qué y para qué lo estás haciendo. Porque si tú lo estás haciendo con la intención de que cambie tu vida, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, no, es que cuando ya las tenga grandes voy a ser feliz. No, no, espérate. Vas a ser la misma persona con tetas grandes, ¿no? Ser feliz o no ser feliz, eso va a depender de ti. O peor aún, hay personas que se las ponen porque entonces es a él al que les gusta y él les quiere pagar la operación. Aguas, ¿no? Porque, a ver, vas a entrar a un proceso de cambio diagonal a veces hasta mutilación de tu propio cuerpo por querer complacer a alguien más. Igual rato que vas a decir, ¿qué hice con mi cuerpo? Ya sabes, entonces, esa es una situación muy delicada. O sea, a veras, no porque estés pensando que con esto va a cambiar tu vida o va a cambiar la relación porque no va a ser así. Ya sabes, probablemente te sientas más seguro, más segura de ti, pero eso no significa que logres todo aquello, ¿no? Hay personas que luego dicen, no, es que no tengo pareja porque estoy gorda, ¿no? Y entonces, mani, se ponen la banda, la banda, la manga y todo lo que termine en anga, ¿no? Y piensan que a raíz de eso ya van a tener pareja. No, mi amor, o sea, si tú sigues con la misma actitud, si sigues no abierta al mundo, si no sales, si tienes ese genio, si no le bajas a tus niveles de exigencia, sí, o sea, si no ABCDFG, achijota acá. O sea, igual y dale, pero por eso es que muchas gorditas todavía tienen pareja, ¿no? O por eso es que hay muchas flacas que no lo tienen por todas esas otras situaciones que se necesitan y que se implica para poder tener una relación de pareja. Entonces, esa sería como si la situación a considerar, ¿no? No, no el hacer un cambio en nuestro cuerpo va a hacer un cambio en nuestra mente. Última pregunta del día de hoy. Roberta, ¿es normal que a los 40 te comience a salir canas en tu zona íntima o existe algo normal? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Es normal que no salgan canas en absolutamente todos los pelitos de tu cuerpo, sea vello genital, sea las axilas, en el caso, me imagino que eres mujer, ¿verdad? Este, pues no tienes barba, pero si tuvieras barba también, en los vellos de la nariz, en los vellos de los oídos, en el cabello, en las cejas. Bueno, a excepción de que seas Walter, ¿verdad? Que ese hombre no tiene una sola cana. Bueno, pero este, pero en las orejas, en las cejas, en el vello genital, ah, claro, en el vello del pecho, ¿no? Los que tienen, los que tienen vello en el pecho y los que tienen canas. En todos lados, todo absolutamente toitico va a perder la capacidad de mantener el color y, bueno, saldrán las canas. Sin embargo, para todos también hay tinte y si no, pues bueno, aprovechate de epilarte antes. Eso podrá también ser una opción. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber participado en nuestro WhatsApp, por habernos enviado sus preguntas, por estarnos viendo en nuestra conexión de Facebook, que está bastante accidentada nuestra conexión, pero muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ha sido un placer estar con ustedes. Entonces, mañana regresamos en Punto de las 12 con más aquí en Íntimamente con Roberta. Muchas, muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a Walter. Hoy no vino Leslie. Hoy estuvo, este, hoy precisamente estuvo Ariel con nosotros en el consultorio. Y, bueno, gracias a ti que haces esto posible. Mañana volvemos a escucharnos aquí en Íntimamente con Roberta. Hasta mañana. Hasta mañana, Facebook. Compartan nuestro programa. Bye. Bye, Leonardo.